Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte muy feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, ¿y tú qué crees que eso es muy normal acostumbrar? Ya estás dando al amor que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ven llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas Y se dejan alcanzar y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te retras por las noches entre historias Que nunca tiene el final, te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Y llora guitarra Mi corazón estalla de dolor, como evita que se fracture en mí Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ven llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te retras por las noches entre historias Que nunca tiene el final, te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí